Buenas tardes a todos y a todas y a todes, muy bienvenidos a este nuevo encuentro de este curso Religión Política y Derechos Humanos, organizado por el proyecto Fe en la Resistencia, con el apoyo del Observatorio Sur, Hemrip y los Dioses Están Locos, y el auspicio de Pan para el Mundo, Adveniat, y Fondo de Apoyo al Protestantismo. Bueno, muy bienvenidos, siguen ingresando los estudiantes, así que bueno, de a poquito vamos a ir comenzando. No quiero hoy gastar ni un minuto de más porque tenemos un panel muy interesante, Pantería Roa desde Colombia, que es tan maravilloso de hoy, así que bueno, muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, y espero podamos seguir compartiendo, intercambiando y disfrutando de este espacio. Hola, bueno, hola a todos, todas y todes, como ya dijo Stefi. Quiero presentarles un poco el panel que nos va a estar acompañando hoy. La idea es que van a haber dos grandes panelistas y después unas pequeñas intervenciones. Entonces, primero va a estar Rubén Drí, que nos va a hablar de Iglesia Católica y dictadura en Argentina. Él es filósofo, teólogo, profesor consulto y profesor investigador en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. También se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Sociología y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como profesor titular del doctorado de la misma facultad. Dirige Diásporas, que es una revista filosófica y de ciencias sociales, y miembro del colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meiseiner, lo siento si pronuncio mal, no, ahí, y coordinador académico de los seminarios de Teología de la Liberación, listo. Además, vamos a tener a Miguel Ángel Mancilla, que nos va a hablar de evangélicos y dictadura en casos de Chile ya, y es licenciado en Sociología de la Universidad Arturo Prat de Chile, doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá de Chile, magíster en Desarrollo Social de la Universidad Arturo Prat, director de la Revista Cultural y Religión y encargado de Investigaciones INTE. También sus áreas de investigación son Sociología y Antropología de la Religión y también Sociología y Antropología de la Muerte. Dada desde Uruguay, nos va a estar acompañando el licenciado Nicolás Iglesias, hablando de alianzas internacionales e interreligiosas anticomunistas en América Latina. Él es licenciado en Trabajo Social de la Universidad de la República de Uruguay, tiene estudios en Teología y Ciencias de la Religión. Además, es director de Fe en la Resistencia y Los Dioses Están Locos. También es columnista de varios medios de comunicación y asesor en temas de religión y derechos humanos para ONGs y organismos internacionales. Y ya vamos a tener un poquito una perspectiva, no desde América Latina, sino ya desde Alemania, que nos va a estar acompañando Hanna Frankis, Fraski, perdón, mi alemán es nulo, solo sé como Dankesch, entonces nada más, que ella nos va a estar hablando de dictadura y complicidad económica desde el caso de Argentina. Entonces nos va a dar otra perspectiva del caso de Argentina, un poco complementando lo que nos va a contar Rubén. Hanna es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bremen, es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios de Paz y Conflicto en Marbun, Montevideo, Garwich, tiene como diferentes enfoques. También es doctora en Derecho de Birkbeck College, es una universidad de Londres, y tiene como intereses académicos el derecho internacional penal, el terrorismo de Estado, teoría crítica, economía política internacional, a partir también de un enfoque desde la religión más América del Sur, en particular Uruguay y Argentina. Entonces pues como ven el panel está súper interesante, vamos a tener bastantes puntos de vista para aprender y encontrarnos. Entonces le quiero dar la palabra a Rubén para que nos cuentes tu ponencia sobre Iglesia Católica y Dictadura en Argentina. Bueno, recién se estaba escuchando mal, espero que se oiga bien. Bien, voy a tratar entonces el tema de la Iglesia Católica y la dictadura militar. Dos grandes temas, o lo voy a dividir en dos grandes temas, es de manera que a veces no podré pasar más allá de los enunciados. El primer tema va a ser el tema de la teología que legitimó a la dictadura militar. Y ahí son dos grandes temas que legitimó la dictadura militar. El segundo tema va a ser el de la periodización de las relaciones de los esclesiásticos con los militares, o sea, de los obispos con los militares. Son dos temas extensos, pero naturalmente que los voy a reformular completamente en forma. Gracias. 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 se está cortando lo de Rubén se está sí se está cortando podríamos intercambiar el orden mientras creo que no sé si no a ver Rubén nos escucha Rubén es que tiene desactivado el micrófono en el zoom como que no entró a la llamada con el sonido podría intentar sin cámara ves ahí en el creo que ahora sí Rubén volvió con sonido ahora sí perfecto te escuchamos ahora sí bien entonces el segundo es la periodización de las relaciones de los obispos con la dictadura militar las transnacionales necesitaban readecuar la economía a sus intereses y es en 1976 y eso implicaba el achicamiento del aparato productivo desocupación la caída del salario el sometimiento al fondo monetario internacional la desaparición de personas etcétera era necesario era necesario otorgar otorgarle sentido a todas a todas estas acciones era necesario otorgar el sentido de la operación de lo cual se encargó por una parte la doctrina de la seguridad nacional y por otra parte la teología la teología católica teología católica y doctrina de la seguridad nacional se encargaban de legitimar la destrucción que iba a realizar la dictadura militar por una parte la doctrina de seguridad nacional que parte de una de la geopolítica tiene una concepción totalmente normalista maniqueíta de realidad y tenía la concepción de la guerra total entre el este y el oeste entre el oriente y el occidente y por otra parte la teología católica era la encargada de legitimar a su vez el sentido de la destrucción que se estaba realizando en todo el acto productivo argentino en esa teología me voy a centrar en la concepción de Dios y después si es posible también en el recurso que hizo esta teología a la irracionalidad en 1980 el 25 de mayo en un acto en la catedral el párroco de la catedral que era Monseñor Keegan habló del Cristo resucitado y victorioso del Cristo pantocrator es decir todopoderoso el Cristo majestad el Cristo rey de la historia el hijo de Dios el hijo del Dios de los ejércitos es decir hablaba realmente de una manera absolutamente triunfal habló de los reyes visionarios Fernando Isabel de los hijos de aquellas razas bravías es decir de los pueblos originarios que por otra parte estaban siendo masacrados por la conquista habló de la Virgen María y los colores de la bandera de las inolvidables jornadas del mundial de 78 en este sermón se manifiesta claramente una determinada concepción de Dios es un Dios que ama el poder es el Dios davídico salomónico no el Dios del éxodo en la Biblia también la concepción de Dios es muy diferente y muchas veces contradictoria precisamente la concepción de Dios de la jerarquía que legitimó la dictadura militar es la de un Dios que ama el poder ese poder que ejercía la dictadura militar y que era ayudado por el vicariato castrense ese vicariato castrense que adoraba al Dios de los ejércitos que por otra parte estaba presente en las salas de tortura en los centros clandestinos estaba presente en los torturadores místicos en un torturador como el Tigre Acosta que decía por ejemplo si Jesucristo me dice que yo te diga lo siguiente te digo lo siguiente etc. Según esta teología tiene intereses propios y por eso el dictador Videla podía rezar ayúdanos a glorificar a Dios pero es un Dios que exige a su vez el tributo del hombre bueno en este momento no sé si estoy escuchado o no porque nuevamente no tengo la presencia de nadie se te escucha perfecto Rubén ah perfecto bien pero bien pero se me hace que estoy hablando de una pared pero no importa bueno entonces es una teología esta a su vez que interpreta que Dios tiene intereses propios que a su vez los intereses de Dios son los los intereses de la iglesia es decir la iglesia es la que sabe cuáles son esos intereses y por otra parte se planteaba también la relación entre la iglesia y el reino de Dios con distintas concepciones según una concepción la concepción por ejemplo de Monseñor Aramburo que es el arzobispo de Buenos Aires era una concepción eclesiástica completamente o sea Dios el reino de Dios es la iglesia según en cambio Monseñor Bonamín capellán a su vez a su vez capellán militar tenía una concepción del reino de Dios imperialista y según la conferencia episcopal argentina a su vez tenía una concepción del reino de Dios completamente espiritualista bien este es el Dios entonces que legitima a la dictadura militar un Dios que tiene intereses propios cuyos intereses son los en último término son los intereses de la iglesia y son los intereses a su vez de la dictadura militar es un Dios que ama el poder por eso es que hay un vizcariato castrense y a este Dios se lo llama el Dios de los ejércitos por otra parte esta teología recurre a figuras de la irracionalidad por ejemplo la figura de la infiltración la sociedad la sociedad es como un organismo que tiene gérmenes está infiltrada enferma tiene sufre un proceso morboso biolagui nuncio apostólico hablaba de los gérmenes nocivos que infectaban el cuerpo a tamburo monseñor arzobispo de buenos aires hablaba de una enfermedad monseñor medina que era a su vez el arzobispo castrense que sucedió a bonamín a monseñor bonamín hablaba de la enfermedad que se llamaba laicismo marxismo e ideologías malsanas por lo tanto la sociedad es un organismo que tiene gérmenes morbosos esos gérmenes morbosos son las ideologías y sus crías esta es la figura de la infiltración manejaban también la figura del monstruo el general Nicolaides hablaba del monstruo marxista que se lanza sobre el mundo débil una acción comunista marxista internacional y para sorpresa de todos es una acción que desde 500 años de Cristo tiene vigencia en el mundo y gravita en el mundo bueno esa ese germen maldito que gravita en el mundo es una acción comunista que trabaja en el mundo desde hace 500 años con lo cual realmente introducen una absoluta novedad el monstruo se agazapa está agazapado escondido diseminado por todo el país por otra parte el general camps al frente de centros clandestinos de detención hablaba de la necesidad de sacar información dentro de las 24 horas los obispos hablaban a su vez de las fuerzas del mal del monstruo de las fuerzas ocultas del demonio del diablo de satanás de las ideologías foráneas etc esta es una concepción de Dios con lo cual trabajaba la trabajaba la jerarquía eclesiástica para legitimar la dictadura militar y sus crímenes pero esto ha sido durante los ocho años de la dictadura militar en esos ocho años a su vez podemos distinguir distintos periodos hay un primer periodo que yo llamo el de la hegemonía de los cruzados de 1976 a 1978 es porque aquí hay una teología de los cruzados que legitima la acción de los militares el segundo periodo es un periodo de transición que se da en el año 1979 que a su vez nos introduce en el tercer periodo más largo es el periodo que va hacia el olvido y el perdón que va de 1980 a 1983 a su vez aquí hay hay subperiodos el periodo del diálogo periodos de la reconciliación y el periodo del olvido y del perdón bueno el primer periodo es fundamental el periodo de la hegemonía de los cruzados que va de 1976 a 1983 la participación aquí de los obispos es una participación en la cual la derecha hegemónica del episcopado tiene absolutamente el predominio sobre los otros obispos podemos dividirlo por una parte un sector popular donde estaba Monseñor Langelelli y Monseñor Ponce de León que los dos van a ser asesinados por la dictadura militar después está el centro hay un centro pero con pocos obispos ahí está Monseñor Sápez Monseñor Escocina y después está la derecha hegemónica donde está el nuncio apostólico Pío Lagui donde está Monseñor Tortolo que estaba que era era el vicario de las fuerzas armadas estaba Monseñor Bonamín que era el provicario de las fuerzas armadas y después muchos otros obispos y arzobispos en esta primera parte nos interesa un poco ver cuál era la concepción mediante la cual los obispos participaban de la dictadura militar Monseñor Servando Tortolo que era el presidente de la conferencia episcopal incitaba a cooperar positivamente a la restauración del espíritu nacional es decir la dictadura militar había llegado para instaurar el espíritu nacional por lo cual decía el arzobispo es una grave obligación de conciencia apoyar a la dictadura monseñor monseñor bonamín provocario de las fuerzas armadas a su vez hablaba del señor dios de los ejércitos empleaba una figura bíblica evidentemente pero pero en la biblia no se les ocurría de ninguna de ninguna manera de los ejércitos profesionales sino que hablaba de las comunidades campesinas monseñor bonamín hablaba de los soldados del evangelio los soldados del evangelio eran los soldados que desaparecían personas que torturaban que robaban etcétera y después pedía la bendición del padre de la majestad el padre de la majestad es dios monseñor piolai a su vez en uncio apostólico en esta primera etapa a su vez analizaba y decía que la causa de la subversión es de origen ideológico el país tiene un tiene una ideología tradicional a su vez que es una especie de anticuerpo en contra de la ideología de la subversión que la subversión amenazaba los valores cristianos los valores nacionales que la iglesia estaba completamente insertada en el proceso militar y los soldados estaban en defensa de los valores de la iglesia monseñor bonamín pedía la protección divina en esta guerra sucia que y rezaba decía él para que la nuestra sea una guerra limpia dios a su vez hablaba por medio de los militares hablaba por medio de los regimientos hablaba monseñor bonamín de la guerra diabólica de una guerra que se había transformado en diabólica por haber olvidado el nombre de su madre y se trataba decía monseñor portolo a su vez de ser fieles o traidores a dios y a la patria los paños tibios o los medios términos no corren en esta hora del mundo es decir en esta hora del mundo había que colaborar completamente con la dictadura militar monseñor bonamín decía que dios habita el alma y la mente del soldado que va con cristo y por cristo a cumplir con su deber la conferencia episcopal argentina a su vez en la primera navidad la de 1976 en una carta a Videla le manda las felicitaciones de navidad y a su vez se narra uno de los desaparecidos narra la navidad que había pasado en el centro clandestino todo eso pasaba de 1976 a 1978 1979 es un año de transición el brigadier de la fuerza aérea Agosti anunciaba que el combate había terminado que el enemigo seguirá recurriendo al único medio a su alcance que es la propaganda y que la pestilencia que debimos limpiar ya la hemos limpiado Omar Grafiña que le sucede a Agosti como brigadier avisa alerta que proclamarán infiltrarse en las aulas los subversivos que la Argentina se había convertido en la reserva de Occidente porque todo el universo estaba ya infectado había una infección espiritual una telebrosa oscuridad se había se había puesto en el mundo y entonces la limpieza estaba corría por cuenta del ejército argentino Monseñor Cuarrachino que poco a poco va a ir teniendo cada vez más un protagonismo mayor en esta relación de la dictadura militar de las fuerzas armadas con los dictadores decía que en una situación de guerra como la que nos encontramos los argumentos políticos entran en un cono de sombra y de oscuridad Monseñor Cuarrachino se adelanta un poco para perdonar a los militares a los militares naturalmente que tenían los centros clandestinos la desaparición de personas la tortura etcétera y por lo tanto traspasaban todos los límites éticos y entonces Cuarrachino dice que eso se debe a la situación de guerra y que en una situación de guerra uno entra en un cono de sombra en un cono de oscuridad y ahí la ética prácticamente que no cuenta era una manera de excusar completamente a los militares en ese año de transición la relación entre la conferencia episcopal argentina la mayor parte de los de los obispos y los militares fue fue un año de reconciliación comenzaba no solamente de reconciliación en cuanto a la actividad sino que también publican un documento que fue un llamado a una mayor reconciliación se mostraba una cordialidad entre los gobernantes militares y la jerarquía eclesiástica y por otra parte sostienen sostienen que el aborto y el divorcio son más que el tema de los desaparecidos es decir el tema de los desaparecidos era un tema secundario frente a estos dos temas el tema del aborto y el tema del divorcio y elaboran un documento de conciliación un segundo documento de conciliación en esta etapa en el cual hablan de los desaparecidos y dicen que hay desaparecidos por la subversión y por la libre determinación es una manera de decir que los militares no eran culpables de la desaparición de personas sino que algunos que la misma subversión provocaba esas desapariciones y por otra parte había otro que por libre determinación eran desaparecidos y con eso llegamos a la tercera etapa de la relación entre la dictadura militar y la conferencia episcopal argentina o en general los obispos esta tercera etapa la denominamos la etapa que va hacia el olvido y el perdón que van a ser que son dos principios que van a ser promovidos por los por los obispos es decir olvidar absolutamente de lo que ha pasado y perdonar y en esa hay una primera subetapa de esta tercera etapa que es la etapa del diálogo que ocupa el año 1980 ese año a su vez es el año marial es el año mariano nacional es el año en el que el general Riveros dice que ellos han actuado con la doctrina en la mano es decir cuando se los acusa de los crímenes ellos hablan en cambio que han aplicado la doctrina por lo tanto no se puede hablar de crímenes y es a su vez el año de la célere homilía de Monseñor Keegan que es el rector de la catedral que merece leerse algunos párrafos de esa homilía porque expresa muy bien cuál era la teología la concepción propia de los obispos las palabras de Monseñor Keegan no tienen desperdicio allí está en apretada y fiel síntesis la concepción triunfalista y majestosa de Dios que dominó en la teología del proceso de un lado el mosaico de la basílica de San Pablo el Cristo Pantocrator es decir el Cristo Todopoderoso traducido luego por Keegan como Cristo Majestad ese Cristo despliega toda su majestad en actitud bendiciente desde arriba como supremo dominador el Cristo Majestad se muestra benévolo frente a los hombres que están como aniquilados pobres pecadores los hombres son miseria basura pecadores deben reconocer que todo lo deben a la pura misericordia del Cristo Majestad ese Cristo Majestad Cristo Rey de la historia es naturalmente el hijo del Dios de los ejércitos de Bonamín del Padre de la Majestad el Dios que hablaba por el regimiento de Formosa cuya madre era a su vez patrona y generada del ejército como oportunamente recordara Monseñor Maresma bueno leí nada más que estos párrafos del sermón de Monseñor Kigan porque nos da una idea de cuál era la concepción que ellos tenían de los militares de la dictadura militar de la desaparición de personas y cuál era la tarea que le se le encomendaba a la iglesia era un Dios que absolutamente legitimaba legitimaba el accionar de la de la conferencia episcopal argentina de manera que no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse ya se me se me ha pasado el tiempo quiero terminar terminar con algunos párrafos de Monseñor Cuarraquino que ha tenido una participación mayor en la última etapa de la dictadura militar y que ha terminado siendo el arzobispo de Buenos Aires dice Monseñor Cuarraquino hay gente que no figura en las listas que están en otros lugares de América Latina indocumentados y pasan para mucha gente como si fuesen desaparecidos esto es realmente canalla porque habla tiene desaprueba completamente que pudiese afirmarse que había desaparecido estos serían simplemente indocumentados y que estarían paseando por América Latina si son indocumentados dice Cuarraquino y están fuera del país por algo será pero me consta que los hay de una manera u otra dice todos somos culpables sería sería hasta sacrilegio utilizar esto como una forma de política desde cuándo habría que comenzar el ejercicio de la justicia es decir si se quiere hacer justicia no se sabe cuándo comenzar y por otra parte finalmente cuando la junta militar saca un documento para esculparse absolutamente de todo Cuarraquino dice es valiente y está bien hecho estos son algunos de los algunos de los conceptos de los de los obispos entonces con respecto a la dictadura militar pero hay algo con esto quiero terminar hay algo de Monseñor Medina Monseñor Medina pasó a ser el capellán de la capellán de los militares que le sucedió a Monseñor Bonamín y habla de los torturadores de la manera siguiente está hablando en realidad a los sacerdotes que confiesan a los torturadores ningún pecado dice Medina llámese tortura como se quiera debe ser causa de alejamiento por contrario debe ser motivo de mayor satisfacción propia y de mejor servicio a los necesitados vuestra función le dice a los capellanes en la capellanía no justifica el pecado pero facilita el progreso espiritual hacia la santidad y la conversión hacia la bondad que quiere decir que la tortura entonces facilita el progreso espiritual hacia la santidad y la conversión de la bondad y continúa los presbíteros en general y en nuestro caso los capellanes deben notar en primer lugar y siempre por el pecador es decir por el torturador porque está hablando de los torturadores y del mejor modo posible después vendrán las otras prioridades bien pido disculpas se me pasó que el tema creo que cinco minutos bueno pero espero que esto si nos sirva un poco para reflexionar bueno Rubén muchas gracias por tu intervención la verdad creo que para muchos y muchas es muy emocionante tenerte en este espacio y oír tu tu perspectiva todo lo que nos cuentas es muy muy enriquecedor también como ver este paneo del poder de la iglesia como ha permeado el gobierno nos ha permeado también nuestra construcción como sociedad y todos estos conceptos del pecador y el torturador todas estas conexiones son muy muy interesantes la verdad entonces muchas gracias nuevamente y más adelante Rubén me faltó un poco decirlo cuando terminen las intervenciones va a haber un momento para las preguntas entonces todas las participantes los participantes y las participantes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y Rubén y el resto de los panelistas las vamos a ir las van a ir respondiendo al final entonces muchas gracias y entonces le doy la palabra a Miguel perdón Miguel es tu turno para que nos cuentes cómo ha sido el proceso en Chile bienvenido buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno yo quiero hacer un balance general antes de entrar los momentos las décadas que nos competen que 70 80 fundamentalmente como característica de América Latina la relación del mundo evangélico durante el siglo XX porque en el siglo XIX fue el protestantismo fue estuvo presente más o menos entre el año 1860 1890 con los previsterianos fundamentalmente los anglicanos quienes se vincularon a la a la política fundamentalmente con partidos liberales y radicales una vez que se logran fundamentalmente las famosas tres leyes laicas desaparecen como como desaparece la política confesional o la política un tanto de demandas confesionales por por derechos más sociales los derechos de los trabajadores sin embargo a partir del año 1932 fundamentalmente en Chile en el año 1932 como también algo característico en América Latina y en América fundamentalmente bueno y en el mundo también porque en ese tiempo también se está dando los los ascensos de los fascismos y el nazismo en Europa en el pero particularmente en el año 1932 en Chile hubo alrededor de cinco de cinco gobiernos cinco presidentes una gran crisis política económica también producto por un lado de la crisis del 29 pero también en Chile por la crisis del salir ahí en ese entonces se empieza a gestar en Chile el partido popular o el movimiento popular que fue un movimiento muy muy interesante porque no solamente fue político sino también fue cultural y sobre todo se manifestó como todavía no aparecía las ciencias sociales se manifestó mucho en la literatura la llamada en la literatura se encuentra en la literatura fundamentalmente la llamada literatura social en los nacientes movimientos feministas y también aparece otro movimiento en la cual está allí presente justamente en ese entonces que en el año 1939 va a ser ministro de salud Salvador Allende en lo que se conoce como la medicina social una gran crítica a las condiciones miserables que venían que vivían los obreros sobre todo en conventillos y cités pero en el año en el año 1937 38 empieza a gestionarse justamente como un gran movimiento de la izquierda y en ese contexto donde aparece por primera vez el mundo pentecostal casi como casi como algo anedótico aparece justamente el llamado hermano Genaro Genaro Ríos un líder pentecostal que se lanza una precandidatura en Chile el mundo evangélico ha tenido tres precandidaturas uno en el año 1938 otro en el año 1970 y otro en el año 1998 por lo tanto este hermano empieza es muy interesante lo que hace porque hasta entonces el mundo pentecostal era fundamentalmente un mundo de evangelización hacia el cielo y todo lo que nosotros conocemos pero él empieza a aterrizar el mensaje evangélico a temas de demandas populares como cuando él esté en el gobierno iba a solucionar el tema de la vivienda iba a solucionar el tema de la calefacción y toda esta temática y en ese entonces justamente es donde asume el gobierno el gobierno de de popular y pone como como en varios en varios momentos justamente como primera alcaldesa una mujer metodista y empieza a integrar a evangélicos este gobierno que fueron tres fundamental toda esa época más o menos hasta los años 60 el mundo evangélico era transversal en términos de una en términos de una gran crítica justamente a la sociedad chilena fundamentalmente que en ese entonces estaba en crisis pero seguía gobernando la llamada oligarquía y una crítica también a la iglesia católica concebida como la iglesia de los ricos la iglesia protestantes metodistas previsterianos etcétera luteranos eran vistas o se autoconsideraban como la iglesia de los sectores medios y las iglesias pentecostales se autodefinían claramente como la iglesia de los povos por lo tanto había un había un una meta común en el mundo evangélico de que se que se traslapaba justamente con la centro izquierda ya postul los diputados elegidos en esa fecha fundamentalmente luteranos postulados eran parte del partido radical de centro izquierda después la DC de los años 60 también autoconcedida como centro izquierda y el partido radical el partido socialista sin embargo no no había no había mayores problemas como lo que se van a gestar a contar de los años de los años 60 los años 60 también muy imbuido por lo global aparece justamente la crisis la crisis de del fantasma comunista pero ahí se gestionan dos elementos uno porque llegan a Chile también como se conoce en Argentina y por varios países en América Latina los llamados evangelistas empiezan a hacer campañas en Chile a contar del año 1952 y empiezan a hablar acerca del peligro comunista ese es un elemento un segundo elemento tiene que ver también con la mercantilización de la solidaridad entonces empiezan a llegar empieza a llegar un sinnúmero de alimentos provenientes de Estados Unidos para ayudar a las iglesias pentecostales fundamentalmente la iglesia es pobre y de esa manera también servía como para atraer a la gente pobre a las iglesias y se ponía justamente la sociedad norteamericana como la sociedad de Dios y Rusia en ese entonces como la sociedad del diablo pero también empieza a aparecer una crítica en los medios comunistas de izquierda hacia el mundo evangélico vinculado con lo norteamericano también una crítica fundamentalmente a uno de los grandes líderes pentecostales que había en ese entonces era el obispo Humana muy vinculado a la centroizquierda fundamentalmente al partido radical y le empiezan a hablar acerca del clientelismo político que presenta y de alguna manera cierta desacreditación entonces ahí comienzan las primeras tensiones entre pentecostales evangélicos y centroizquierda fundamentalmente con el partido comunista luego luego se dará justamente la gran tensión con la reforma agraria donde entra en tensión justamente con el protestantismo específicamente con los luteranos que estaban muy vinculados a las tierras a los terratenientes y entonces eso afectará mucho este vínculo histórico que tuvieron los luteranos fundamentalmente con la centroizquierda y aparece como la gran mayoría sabe aparece esta tensión pero antes que aparezca el año 70 en 1973 en los años 60 ya lo lo destaca la ley de Pined justamente en su texto aparece una demanda evangélica por el reconocimiento político y social por eso nosotros acá desde el mundo académico siempre destacamos que no es bueno que los sectores políticos marginen lo religioso porque a veces después esas mismas demandas esos mismos malestares religiosos son canalizados e instrumentalizados a veces en función de un conservadurismo dañino para la democracia entonces este malestar se comienza a gestar porque los pastores llaman a su gente a votar por ciertos políticos pero una vez que ellos son elegidos ya dejan de lado el mundo evangélico por eso un gran líder un gran líder pentecostal que escribió un libro justamente firme y adelante por ahí por los años 90 dice nosotros éramos manso pero al mismo tiempo también éramos menso porque finalmente terminamos creyendo las promesas de los políticos entonces este malestar hacia la democracia este malestar hacia la política concebida como lo demoníaco como lo mentiroso como lo engañador que está muy vinculado justamente con la representación del demonio va a estar presente en este discurso cuando llega la dictadura cuando remete a la dictadura del año 1973 cuando uno analiza justamente los documentos de la época uno se da cuenta que había una cierta una cierta ingenuidad es decir todo el mundo quería que de alguna manera todo el mundo religioso fundamentalmente quería que había cierta postura táctica de que los militares intervinieran para traer esta ansiada paz que había en esos momentos ingenuidad digo porque ellos pensaban de que de alguna manera los militares iban a a remeter contra el gobierno de Allende pero que una vez estabilizado en seis meses un año más le decía ya ciudadanos acá ya hemos estabilizado el país así que ahora vamos entregamos el poder y vamos llamamos a elecciones eso es lo que la gran mayoría creía por eso que el mundo el golpe fue el año el once el año 1973 pero el mundo evangélico va a brindarle su apoyo un cierto no todo un cierto sector del mundo evangélico le va a brindar su apoyo al gobierno militar recién en diciembre del año 1974 es decir se va a demorar más de un año de hacer un de hacer un apoyo de un apoyo general pero por otro lado la gran negociación en ese entonces fue justamente porque en ese entonces se estaba inaugurando la famosa catedral evangélica y la negociación era justamente para que vaya el presidente de la república en ese entonces Augusto Pinochet era que la iglesia evangélica antes de eso debía mandar una carta de apoyo y respaldo al mundo al gobierno y en base a eso él asistiría con todo su comitivo y además abriría al canal de televisión nacional para que este culto se haga a nivel se difunda a nivel nacional algo muy deseado y esperado e incluso profetizado esas esas profecías comenzaron justamente los años 30 los años 30 ya el sueño de varios pastores era que algún día los pentecostales tendrían tanto renombre en Chile que construirían grandes templos y que por sus templos entraría el presidente los presidentes de la república a los cultos entonces eso se gestó justamente en el año 1974 y es por ello que cuando uno ve las grabaciones por el YouTube cuando entra el general Pinochet los saludan con pañuelos blancos con miles de pañuelos blancos la catedral evangélica quienes no lo conocen tienen una capacidad más o menos para 8000 personas y los saludan con pañuelos blancos bueno era justamente esta gratitud hacia el cumplimiento de esta profecía pero para el dictador en ese entonces esos españoles eran para él en realidad más bien era lo que representaba políticamente pero él se lo atribuyó a él entonces este sector en ese entonces empezó a presionar por un gran desafío y una gran negociación que tenía que ver justamente con la igualdad religiosa de Chile frente a la iglesia católica porque ellos decían que justamente no eran reconocidos no eran valorados justamente porque más bien eran considerados siempre como una secta y no como una religión y en Chile había la iglesia se había separado la iglesia católica se había separado del del estado del año 1925 pero seguía siendo la iglesia oficial de la iglesia mayoritaria y por lo tanto se solicitaba o se quería que una una ley que reconociera esta igualdad de condiciones religiosas entonces sin embargo la gran iglesia en ese entonces la metodista pentecostal no presionó mucho frente a esto porque en realidad ya habían logrado dos cosas uno uno que que fuera reconocido el Tedeo un famoso Tedeo un evangélico que hoy está justamente en una doble crisis uno por la pandemia y segundo por el escándalo del pastor de la de la catedral y y lo segundo esta idea de de que constantemente o todo o todo el tiempo que espera el gobierno de Pinochet fue asistir al Tedeo para eso para ello eso era lo más importante por lo tanto ahí aparece un nuevo un nuevo protagonista que tiene que ver con el Consejo de Pastores el Consejo de Pastores tanto en Santiago y se desarrolló en distintas en distintas regiones como una especie de confraternidad pastoral en donde estos Tedeo este Tedeo nacional se empezó también a reproducir en distintas en distintas regiones como vamos a dejar las preguntas y también compartir con con varios de ustedes el libro donde nosotros hacíamos referencia a esto también se lo puedo compartir en pdf a quienes no lo tienen para pasar a hablar por ejemplo qué es lo que sucede después con la democracia llegada la democracia entre el año 1990 al año 1999 el mundo evangélico lo que empezó a reclamar justamente fue esta este reconocimiento esta igualdad religiosa que el gobierno militar nunca le dio entonces para el gobierno militar el mundo evangélico siguió siendo la iglesia minoritaria sin poder y sin y sin reconocimiento y que no tenía necesidad y además no presentaba un peligro alguien se preguntaría por qué el gobierno militar escoge justamente al mundo evangélico una iglesia sin poder sin privilegios y sin prestigio porque justamente la iglesia la iglesia pentecostales o las iglesias evangélicas en general pero particularmente las pentecostales llegaban allí donde donde había una fuerte solidaridad social llevaba a los barrios donde los militares y los carabineros y la policía en general no eran tan efectivos entonces es por ello que hacen esta alianza bueno regresando al año al año 1990 por ahí por el año 1996 se hace una gran marcha para mostrar cuál era el poder de elección que tenía el mundo evangélico una marcha que se calcula que alrededor de 300.000 personas marcharon reclamando la igualdad la ley de igualdad religiosa que después se da justamente entre el año 1999 previo a la asunción del gobierno socialista en ese entonces de Ricardo Lagos ya que en ese entonces había un cierto temor pero hubo una negociación de que el mundo evangélico iba a votar por Ricardo Lagos siempre y cuando saliera esta alianza y en ese entonces iba saliendo justamente un gobierno de la democracia cristiana y se gestó la mayor contradicción justamente es que los grandes derechos como la ley de igualdad religiosa el día feriado único en América Latina el 31 de octubre el día nacional de las iglesias evangélicas tener un capellán en la moneda tener capellán en los hospitales en las fuerzas armadas etcétera se lo dieron se lo dio el gobierno de Ricardo Lagos y se lo dio el gobierno de la presidenta Bachelet todos estos grandes derechos que la iglesia reclamaba se lo dieron en la centro izquierda y sin embargo por ejemplo para el mundo evangélico la centro izquierda sigue siendo el gran enemigo pero entonces hasta ese entonces era solamente una política de intercambio sin embargo otro cambio va a aparecer justamente en el año 2009 perdón en el año 2009 en el año 2009 es lo que se conoce justamente con lo que hoy se está viviendo en Chile y también en América Latina que tiene que ver con la emergencia del mundo del mundo evangélico conservador emergencia por un lado pero visibilidad por otro lado y que hace justamente que termine homogeneizándose lo evangélico como lo conservador como lo reaccionario etcétera porque son los visibles ya no es que el mundo evangélico sea uno puede agrupar el mundo evangélico en tres grupos entre los conservadores podría uno hablar también de los progresistas pero hay un grupo un grupo evangélico que justamente resiste a ambos grupos pero son difusos no participan confesionalmente no participan corporativamente sino más bien participan dentro de grupos sociales políticos culturales transversales no confesionales los confesionales más bien se extienden entre las polaridades y ahí tiene que ver justamente con la oposición del mundo de este mundo evangélico hacia la diversidad hacia la diversidad sexual y nuevamente es como es como cuando uno escarba con una moneda para ver qué hay detrás de eso y qué aparece detrás de estos derechos de esta búsqueda de los derechos sexuales búsqueda de las derechas de las minorías etcétera nuevamente aparece el marxismo pero ahora ya no es el marxismo ruso sino es el marxismo cultural entonces y apoyado justamente y una vez más apoyado instrumentalizado por los sectores de derecha los sectores justamente conservadores y ahora aparece una a contar del año pasado el 18 que se le conoce en Chile como que todos conocen ustedes cuando aparece las grandes protestas nuevamente el gran malestar y nuevamente empieza esta polarización del mundo del mundo evangélico unos que apoyan las movilizaciones y otros que no apoyan las movilizaciones y aparece nuevamente la emergencia ahora en pandemia aparece justamente esta idea de apoyar por un cambio constitucional entonces hay hay evangélicos grupos evangélicos para todos los gustos entonces hay pero nuevamente está la polaridad entre evangélicos por el cambio constitucional y evangélico por el no cambio constitucional y ambos se autodefine uno dice a mucha honra y gloria para Dios porque somos conservadores y otro dice gloria para Dios porque somos progresistas pero en ambas posturas hay una postura apocalíptica en este caso no hay un cambio constitucional ocurrirá esto lo otro dice que si hay un cambio constitucional ocurrirá todo pero sin embargo los más apocalípticos son los terminan siendo los conservadores los que apoyan que no haya un cambio constitucional porque si hay un cambio constitucional va a desaparecer la familia entonces ahora el tema es la familia entonces eso es a grandes rasgos más o menos lo que ocurre en la política en la política relacionada con el mundo evangélico en Chile lo demás lo podemos dejar para preguntas y discusiones bueno Martín muchas gracias la verdad creo que esto se ve en toda Latinoamérica aquí en Colombia tenemos esta puja entre evangélicos y como como ya lo he dicho en otros cursos se cayó el plebiscito por toda esta puja entre progresistas y conservadores entonces pues muy interesante poder escucharte y ver como esto se plasma en Chile pero también a nivel latinoamericano ¿no? entonces quiero dar la palabra a Nicolás Iglesias y también a a la par de Nico o Nicolás va a haber una intervención de Lucas Bilbao ¿sí? él es un segundo porque se me ha perdido la niña él es historiador tiene un título de doctorado en historia de la Universidad Nacional del Centro y es becado postdoctoral del CONICET también es coautor junto a Ariel Lede del libro Profeta del Genocidio el Vaticario Castrense y los diarios de Bonamín en la última dictadura entonces pues primero nos va a hablar Nico y posteriormente Lucas entonces Nico te doy la palabra muchas gracias Andrea bueno muchas gracias Miguel Rubén y Lucas por la aporte que va a hacer y Miguel y Rubén por el que ya hicieron y también Jana que nos va de alguna manera también a dar otra visión para no quedarnos solo con el tema religioso pero bueno yo voy a hacer una breve presentación este acá tengo que apretar F5 entonces voy a pasar van a ver que hay más diapositivas de las que me va a dar el tiempo de presentar pero les quiero hacer como un breve paneo digamos de una visión un poco por encima de lo confesional particular de de los evangélicos o los católicos ¿se ve pantalla completa? ¿se está viendo completa la pantalla? no se ve la diapositiva abajo también hay una opción que son como cuatro flechitas que te permite ampliar abajo a la eso voy a intentar de vuelta ah no que me lo abrió acá creo que acá bueno un breve repaso digamos este contexto del que habló Miguel y del que habló Rubén especialmente de la dictadura se da en un contexto de la guerra fría y la guerra fría no solo se limitó al plano económico o al plano ideológico sino que hubo dentro de la discusión ideológica hubo la confrontación a nivel religiosa algunos de los actores que de alguna manera se destacaron en esta confrontación en el caso de Estados Unidos fueron estos movimientos bueno un poco Miguel estaba comentando estos movimientos más que podríamos definir en el entorno de las iglesias ecuménicas protestantes que estaban afiliadas al Consejo Humil de Iglesias que algunas participaban en una conferencia de cristianos por la paz había uruguayos que también participaron bastante en ese espacio que estaban en diálogo con los países de la Unión Soviética y en el caso de Estados Unidos quizás lo que más destaca son los movimientos por los derechos humanos movimientos por los derechos humanos en los que Martin Luther King y el IFOR que era un movimiento regional mundial que es en el International Fellowship for Reconciliation que eran movimientos pacifistas o sea parte de los movimientos pacifistas que se aglutinaban ahí entonces estos movimientos del pacifismo el comunitarismo de alguna manera la contracara de la derecha religiosa que surge bueno como una reacción en parte a estos movimientos de los años 60 y bueno ahí hay muchos grupos la mayoría moral quizás es el más destacado de ese momento pero hasta el día de hoy podemos ver como la derecha religiosa evangélica con movimientos como Desayunos de Oración Capítulo Milístico Capital Ministries o Parlamento y Fe en América Latina o Coalición para Valores Tradicionales un montón de grupos que articulan lo que es una lo que se podría definir como derecha religiosa en América Latina otro elemento a tener en cuenta es la Escuela de las Américas en este contexto del desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional se capacitan a más de 80.000 mandos militares y policiales por lo menos desde que se creó la Escuela de las Américas hasta el año pasado y en esta Escuela de las Américas Estados Unidos de alguna manera desarrolla también lo que es una doctrina una ideología del destino manifiesto que tiene un elemento teológico de fondo de que Dios le destinó a Estados Unidos como el pueblo elegido para vigilar para pacificar para dominar toda la tierra todas las Américas al menos y dentro de ese destino manifiesto que es el que habilitó ideológicamente y teológicamente la expansión de las colonias norteamericanas desde su fundación hasta el día de hoy y le da ese sentido de sentirse el responsable por la seguridad como ya mencionó Rubén y los compañeros parte del contexto del anticomunismo que no es algo nuevo en la Guerra Fría se exacerba tanto por las autoridades de Estados Unidos y también de Inglaterra que empiezan a desarrollar una campaña anticomunista muy feroz y dentro de las campañas anticomunistas bueno Philip H que es un ex agente de la CIA cuenta varios casos de la estación de Montevideo y de Ecuador de Quito de la CIA y ahí aparecen casos de como las iglesias también fueron instrumentalizadas por la CIA como elementos de propaganda anticomunista o fueron como en el caso también de Uruguay que no vamos a hablar en profundidad pero solo mencionar también las iglesias fueron vigiladas desde el interior de sus comunidades religiosas bueno la doctrina de la seguridad nacional como explicó o estuvieron explicando los compañeros era parte de digamos de la doctrina que Estados Unidos desarrolló teniendo al comunismo internacional como el enemigo y teniendo a la Unión Soviética y a Cuba en América Latina como principales focos los grupos religiosos anticomunistas tienen sus antecedentes por lo menos en el siglo XX en los años 30 y 40 y en los fascismos y quizás en el caso del fascismo italiano y el franquismo español en la expresión católica y en América Latina estos grupos entiendo que se empiezan a desarrollar o a consolidar al menos en los años 70 y 80 y también coincide con la llegada de o con la llegada no porque ya habían llegado antes pero digamos con el desarrollo de un discurso más político de la derecha evangélica norteamericana hacia América Latina y como bien decían los compañeros anteriores los conceptos centrales que los une a estos grupos son la defensa de la familia tradicional de la nación como madre de la patria de la justicia y el orden digamos de la justicia impuesta por la violencia si fuese necesario y digamos estos grupos religiosos anticomunistas de alguna manera comulgan o se reúnen en torno a algunos elementos comunes estas definiciones de anti-antiliberal antimoderno antiecuménico antisocialista anticomunista anticientífico antisindicalista están desarrolladas en un libro de Mark Taylor que se llama Después de Dios que lo recomiendo y luego estos anti-anti de los años 60-70 son los que en la actualidad son también las concepciones del antifeminismo antidiversidad que ya mencionaba Para mencionar un poquito de la derecha evangélica Jerry Fowell es uno de los líderes y hablaba que la mayoría moral tenía que estar a favor de la vida de la familia tradicional de la moralidad de ser pro norteamericano a favor de un Estado de Israel fuerte y bueno Reagan obviamente es uno de los actores políticos que se basa en este discurso bueno el plan Cóndor no vamos a ver lo que quiero mencionar de la articulación internacional sobre el tema de la infiltración comunista es la confederación anticomunista latinoamericana que funcionó a nivel de América Latina entre el 72 y hasta el 80 al menos hubo cuatro reuniones y en esta liga anticomunista que se une con la liga anticomunista de los pueblos asiáticos y el bloque antivolchevique trazan alianzas internacionales en los cuales grupos como Causa del grupo Moon o la propia CIA y otros grupos de los que ya mencioné empiezan a articular y bueno ahí podemos ver algunos presidentes que fueron miembros de la liga anticomunista como Banzer de Bolivia Stresner de Paraguay Videla de Argentina y bueno obviamente de Corea del Sur de Vietnam Taiwán Filipinas pero en el tercer congreso y esto es lo que quisiera dejar quizás como un aporte más específico se reunió en Paraguay en Asunción la tercera reunión de la liga anticomunista latinoamericana allí participaron al menos Stresner de Paraguay y Banzer como presidente de América Latina de la UAC de la alianza anticomunista y según los archivos del terror de Martín Almada y yo también los solicité para consultarlos se muestra que existe una articulación a nivel latinoamericano que enfoca en el elemento religioso o sea en el tercer congreso se desarrolló una comisión específica de lucha contra la infiltración comunista en las iglesias y desarrollan un plan de represión concreto algunos autores como Berriman y Lernous autoras y autores llaman a esto Plan Banzer no lo he llegado a encontrarme desarrollado con este nombre en otros autores pero lo que sí coincide tanto esto que podríamos seguir denominando Plan Banzer o como la dimensión religiosa de la acción anticomunista es implantar documentos subversivos en las iglesias cerrar y censurar iglesias o estaciones de radio el caso por ejemplo del arresto de los sacerdotes y obispos en Río Bamba Ecuador pero en verdad hubo estos casos en toda América Latina y en este contexto se desarrollan varias alianzas internacionales que tenían el mismo fin ahí podemos ver algunos actores claros de esta época que ya los conocen y como decía el video del inicio tanto el documento de Santa Fe como el antes del documento Rockefeller empezaban a hablar de que había una infiltración marxista dentro de la iglesia y la teología de la liberación se volvía algo a contrarrestar y a atacar y la represión llegó a líderes de toda América Latina religiosos y mujeres lideresas monjas sacerdotas teólogas pastores curas acá la foto de algunos y algunas y termino esta reflexión diciendo que que también hubo otra vuelta de rosca en el discurso no solo era el anticomunismo de la guerra fría sino que ya más avanzado en los años 80 y ahí hablaban los compañeros de Centroamérica que hubo claramente por ejemplo un gran apoyo a la contra nicaragüense en el caso de Guatemala me parece que el caso de Ríos Montt que era miembro de una iglesia pentecostal y tuvo el apoyo de esta derecha evangélica podemos leer esta frase que es muy elocuente de la ideología y la teología que tiene este pensamiento dice que la subversión tiene las raíces en la propia casa la subversión se inicia en la propia familia está formada por disfrazados salvadores de la sociedad son asesinos tanta masacre que han hecho realmente la subversión sigue en casa la amnistía no puede ser para lo marxista sino para aquellas personas que por necesidad o por amenazas se han involucrado en alguna actividad antigobernista esta posición de autoridad no me la dieron los votos ni me la dieron las balas ni votos ni balas Dios me puso aquí el ejército no mata a los indígenas sino masacra a los demonios que los indios están endemoniados son comunistas y me parece que este elemento es un adicional a los otros a los discursos de Virela de Pinochet o de otros dictadores en América Latina hay un elemento digamos que vincula se vincula en el racismo y el ver el demonio en los pueblos originarios y no solo en el comunismo así que bueno por acá termino esta primera presentación gracias Nico bueno Lucas te doy la palabra bueno buenas tardes a todas a todos después de haber escuchado a Rubén contar y reflexionar sobre el proceso argentino casi que lo mío es anecdótico pero voy a a sintetizar en dos puntos una cuestión que Rubén nombró bastante y es la del vicariato castrense que es esta institución preparada por el Estado argentino y por la Iglesia Católica para formar en una formación teológica en una formación pedagógica a los militares un dato pero solo en el mundo hay unos 35 bispados castrenses y en América hay 13 de esos 13 con distintas periodizaciones que se fueron el más antiguo es el de Chile que es de 1910 pero de esos realmente el que tuvo un papel muy colaborativo fue el de Argentina ¿sí? por todo esto que fue nombrando y que sintetizó de manera más que clara Rubén lo que hicieron los los capellanes castrenses en todas las unidades fue preparar desde su fundación desde la creación incluso desde antes pero ya de una manera metódica cuando se crea este obispado en 1957 tuvieron casi dos décadas en este contexto justamente tomando el contexto que mencionaba Nicolás con el power en este contexto de guerra fría de formación de la doctrina de seguridad nacional entonces durante estos 20 años entre que se crea el vicariato y que llegamos a los años 70 a mitad de los años 70 años 75 76 en Argentina sobre todo con el operativo independencia los capellanes habían logrado una excelente formación en esta teología de dominación que Rubén nos ha bueno que ha teorizado ya desde hace muchos años por eso es tan importante nosotros a través de los diarios personales de este obispo que también nombró bastante Rubén que es el obispo Bonamín que era provocar era el jerarca de todos los capellanes militares a partir de sus diarios íntimos pudimos ir reconstruyendo la vida de esta institución que realmente fue sanguinaria en ese sentido de haber acompañado haber formado ideológicamente a estos capellanes para que cuando llegó el momento que nosotros en Argentina lo vemos claro con el operativo de independencia el operativo antiguarrillero en Tucumán que de alguna manera fue una muestra o una primera aproximación de lo que luego se extendió a todo el país cuando gobernaron cuando gobernó la dictadura en ese momento los capellanes tuvieron la oportunidad de decirle a los militares bueno este es el momento de la guerra para esto se estuvieron formando tiempo este ejército esto que mencionaba Rubén este ejército es un ejército de Dios por lo tanto de alguna manera esta guerra esta guerra entre comillas no tomaba un punto sacrosanto si se quiere así que me pareció importante poder por un lado mencionar esta institución que todavía la seguimos padeciendo en Argentina que nunca nunca tuvo y este es el segundo punto que quería mencionar es una deuda de nuestra democracia en la Argentina que este obispado nunca haya dado cuentas aun cuando desde el retorno de la democracia 1983 en adelante insistentemente los organismos de derechos humanos académicos como Rubén y tantos otros han demostrado fehacientemente en sus trabajos en sus estudios el papel clave que tuvo este obispado aun así y habiendo demostrado el lugar que tuvo este vicariato no solo en la formación sino como dijo Rubén al principio acompañando los capellanes en los lugares de tortura en los centros clandestinos tuvimos un solo capellán que ni siquiera era de las fuerzas armadas sino de las fuerzas de seguridad uno solo condenado por delitos de lesa humanidad pero pensemos que hay un abanico enorme porque no solo hay que pensar a estos capellanes en los lugares de tortura sino justamente en este proceso formativo y pedagógico que hicieron a lo largo de los años ninguno todavía hasta el momento rindió cuentas el obispado nunca abrió sus fuentes por eso el libro y la investigación que nosotros hicimos de alguna manera intentó a partir de unos diarios íntimos de un obispo de este obispo de este jerarca eclesiástico y militar pudimos indagar un poco más pero bueno en estos dos puntos sintéticamente quería abordar eso ¿no? la particularidad de este obispado que también pertenece al Estado entonces ahí hay otra complejidad que tenemos al menos en Argentina eso por un lado y el segundo esta deuda que todavía necesitamos para saber dónde están los desaparecidos para saber dónde están en su momento bebés que todavía estamos buscando para restituirle su identidad porque los capellanes como sabemos por su vínculo con los mis supieron esto y mucho más bueno pero con esto cierro y muy agradecido de haber escuchado a Rubén al resto de los panelistas y a poder pensar América Latina desde estos lugares muchas gracias gracias Lucas muy buen aporte súper interesante esto también porque desde mi lugar tampoco tenía tanto conocimiento entonces está buenísimo como entender esos lugares aparte de lo que nos cuentas con lo que nos contó Rubén también ya para terminar y para complementar eso que nos cuenta Rubén y Lucas desde Argentina viene Hanna pero ya con una perspectiva un poquito más económica de los alcances de la economía en la dictadura entonces Hanna bienvenida desde Berlín le doy la palabra bueno hola buenas tardes a todos si tengo la cara por cantada le doy disculpas que acá ya estamos pasada la medianoche muchas muchas gracias a Nico y a César por la invitación muchas gracias a toda la gente que los panelistas que ya hablaron la verdad que he aprendido muchísimo en los últimos 90 minutos y ahora se viene un giro temático de la participación religiosa en las dictaduras hacia la participación económica y por lo que entiendo por lo que entiendo la idea es un poco complementar y hacernos acabar que obviamente lo que fueron las dictaduras en el cono sur no solamente contaron con un apoyo de este las títulos religiosas sino también con el apoyo de actores económicos como también obviamente podríamos estar hablando del poder judicial de la profesión médica etcétera etcétera y antes de que entre a hablar específicamente de esto quería hacer una breve observación metodológica ya que no soy historiadora sino politóloga y mi investigación se centra generalmente en los discursos que se forman en las sociedades hoy en día sobre el pasado reciente también una pregunta que siempre me hago es por qué en qué determinado momento se empieza a hablar a nivel público con más apoyo de financiamiento para investigaciones sobre determinados aspectos del pasado reciente y los que viven en Argentina o los que siguen el caso argentino de cerca se acordarán de hasta hace unos otros años se habló en el ámbito público de la última dictadura o dictadura militar y que hoy en día sobre todo desde los organismos de derechos humanos se está hablando de la última dictadura cívico-militar justamente para hacer hincapié en que lo que fue el proceso de reunión nacional no fue solamente un proceso llevado adelante acá o por las instituciones militares sino en conjunto con las instituciones y actores civiles ahora no es que esto se descubrió de repente en el 2012 y de ahí se inició un giro en el discurso público obviamente en sobre es algo que estuvo presente en la memoria tanto de los estresos como de los familiares y político siempre estuvo muy muy presente que la última dictadura tuvo un proyecto ideológico económico y que si se habla del delegado de la Hacienda de Derechos Humanos se tendría que hablar también de actores económicos cuando miramos cómo se insertó el interés por la pata económica de la última dictadura a lo largo de los años desde el 83 o sea desde el fin de la última dictadura vemos que ya en el juicio a las juntas en el informe del nunca más hay un fuerte hincapié en las acturas militares y si bien en muchos de los testimonios que se recaudan para el informe del nunca más la gente menciona que cree que fue detenido por su actividad política por su oficina a los sindicatos esto después con los lentes de los derechos humanos queda un poco de lado y se habla solamente sobre lo que pasó y no el por qué pasó y tampoco por qué desapareció o fue desaparecida los individuos que fueron desaparecidos eso y sobre todo el interés por la parte económica de la última dictadura vuelve a aparecer o se vuelve a ensartar en el discurso público con la presidencia de Ernesto Kirchner después de la crisis económica social y financiera de 2001 pero en un primer momento desvinculado de lo que es la cuestión de los derechos humanos bajo la presidencia de Kirchner se reedita el nunca más Néstor Kirchner escribe el nuevo prólogo para el libro y lo que vemos ahí es una visión de Kirchner en este momento que dice tenemos que seguir con la agenda de derechos humanos en este momento todavía estaban vigentes los derechos de punto final y obediente de vida sale en todo por un lado estaba la agenda de iniciar los juicios reabrir los juicios para ver todo lo que es el tema de violaciones de derechos humanos y crímenes de sanidad y por otro lado estaba la agenda social y económica que se dio que era el plan de revertir lo que había sido el plan económico de la última dictadura la agenda neoliberal implementado bajo Martínez de Hoz y en ese momento el kirchnerismo plantea que eso también es un legado de la última dictadura y mientras no revertimos lo que es la política económico social tampoco podemos hablar de nunca más pero son dos agendas distintas está la agenda de derechos humanos y está la agenda de política social y económica que apunta al legado del proyecto económico de la dictadura es recién bajo Cristina Tiesna que se juntan ambos elementos esto es la agenda de derechos humanos y de los juicios por la desamunidad con el tema de la complejidad económica cuando frente a la oposición fuerte de los tres diarios grandes entre ellos Clarín sale el caso de papel de prensa y de la venta de acciones forzadas durante la última dictadura en esta fábrica de papel y diarios a los tres diarios grandes que después formaron la oposición al kirchnerismo ahí se habló y se saltó el tema de cómo el uso de fuerza de parte del Estado durante la última dictadura tuvo un impacto económico que afecta las relaciones de fuerza hoy en día en la Argentina es a partir de ese momento estamos hablando en el 2012 que todo lo que se viene investigando se venía investigando en cuanto a la dimensión económica de la orientadura entra más en el ámbito público que se avanzan también las causas judiciales por complicidad económica y que este tema cobra relevancia a la que tiene hoy en día que es el año que la marcha del 24 de marzo sale bajo el lema de la complicidad económica es ahí tenemos una noción más lo tenemos más presente de que realmente la última dictadura tuvo una dimensión económica ahora quiero hablar en los últimos minutos sobre de que de que hablamos cuando hablamos de la dimensión económica porque en realidad son muchas cosas y muchas dimensiones que no siempre se mueven en el mismo nivel ya vine mencionando dos una es y es lo que lo menos intuitivo y lo que menos pensamos que es los casos por supresión económica que fueron el caso de los hermanos Graeber de papel prensa que son actores económicos muchas veces vinculados al nivel financiero que fueron secuestrados bajo con la tensión de haber cometido su presión económica y que con en en los centros clandestinos fueron forzados a vender sus acciones acciones en empresas financieras y es un caso y son es un grupo de casos que es menor en comparación con todos los casos que conocemos por supresión política que es lo que la mayoría de los desaparecidos que fueron sometidos bajo el poder bajo el mando del poder ejecutivo nacional pero que son el grupo de casos por el cual salta todo el tema de lo económico en el 2002 después obviamente el grupo de casos y de complicidad económica que pensamos en primer lugar son es la participación directa de empresas y empresarios en desapariciones de trabajadores muchas veces y de aportes de modo distinto ya sea entrega lista de los trabajadores militarizados ya sea préstamo de vehículos a los militares para que se puedan llevar los trabajadores o centros planestinos en los precios de las empresas como sería el caso Ford esto estos son la complicidad a nivel individual de actores entonces si hablábamos a nivel analítico todavía tenemos una cuestión más sistemática de cómo el golpe en sí y el hecho de que se haya instaurado un proyecto un estado autoritario con un proyecto económico determinado cómo entender ese vínculo si miramos los estudios de los creadores está todavía en discuta cómo exactamente entender la relación entre la élite económica y la élite militar en el momento del golpe están estudios que dicen que hubo un poder económico más detrás y los militares fueron marinetas pero los estudios que yo conozco de curadores argentinos y politólogos que más me convencen son los que muestran talladamente cómo en el 76 hay una coincidencia de interés de discursos de elogía y que tanto a la cúpula militar como a los actores económicos le viene bien co-parar y seguir en el proyecto pero que ya adelante más hacia fines de los 70 hasta a determinados grupos de la interna militar ya no coinciden con el proyecto de Martínez II o sea son discusiones detalladas lo que quiero dejar clara que no es tan fácil la relación como para decir tuvieron siempre durante todo el gobierno militar los mismos intereses lo que sí es importante que a los pocos días del golpe fue apuntado Martínez II como microeconomía con un proyecto informado en las políticas neoliberales cosa que no se puede inventar de un día para el otro o cosa que ya tenía que estar hablado antes y que obviamente este proyecto económico como bien se sabe tuvo un impacto muy profundo sobre la economía argentina por un lado el cambio de la economía del ámbito productivo al ámbito financiero una desarticulación de los obreros de los sindicatos con un impacto también hasta hoy en día y sobre todo desde la 90 y todo lo que es la idea externa lo que es importante de eso es que un poco volviendo al inicio y con esto cierro también que cuando hablamos de la dimensión económica de la legislatura y de la participación económica hablamos nada que se pueda limitar al gobierno militar y que con el cambio al gobierno democrático haya desaparecido y cree que los desafíos cuando hablamos de lo económico es de que solamente con el juzgar de actores económicos individuales por su participación en violaciones de derechos humanos no podemos hablar de todavía sigue vigente el cambio social y económico que fue iniciado con la ayuda de la represión y sigue vigente el tema de cómo hoy en día se puede repolitizar y recambiar esta parte legado de la violencia dura y con esto cierro por acá bueno muchas gracias jana por darnos este paneo entre la relación de las cúpulas militares y lo económico y cómo los sistemas económicos afectan de una manera u otra todo lo que es la organización del estado y cómo las leyes también se ven afectadas en esto entonces ya para finalizar vamos a entrar a una etapa de preguntas entonces hay algunas preguntas para cada uno de los panelistas entonces voy a ir leyéndolas y pues pueden ir contestándolas como mejor les parezca entonces la primera tengo dos preguntas para Rubén la primera hubo influencia significativa de la revolución cubana en los movimientos cristianos de los años 60 si tienes el micrófono cerrado si y la otra para Rubén es los religiosos que mencionaste pertenecían a alguna orden en especial esas serían las dos preguntas que en este momento tengo para Miguel digo para Rubén perdón ya para Miguel tengo como en el contexto de crisis en Chile tanto política como de la iglesia evangélica se puede visibilizar lo que se viene sobre todo en relación al tema de aprobar o rechazar la nueva constitución entonces como desde el contexto actual de Chile tanto desde la esfera política como evangélica se puede ver visibilizar la relación entre el tema de aprobar y rechazar la nueva constitución y para Jana ¿cuál es la relación entre la cúpula económica y religiosa si es que la hay? listo entonces no sé si los participantes se pueden tomar unos minutos o si ya alguien está listo para contestar o lista puede intervenir rápidamente Rubén tenés que desactivar el micrófono Rubén ¿no? en la parte de abajo Rubén del zoom de la ventana si tú mueves el mouse hay un micrófono abajo a la izquierda que está tachadito con una raya roja puede contestar yo previamente mientras Rubén activa el micrófono ya que va a ser cortito mi respuesta bien cómo ese vínculo o cómo fue el vínculo entre las cúpulas militares ahí está Rubén perfecto con respecto a la participación cubana a mediados de la década del 60 en adelante de esto la gesta de la revolución cubana la gesta del chef Fidel Castro lo demás van completamente siempre presentes en la militancia es decir en este sentido hay una participación muy muy activa nosotros nos consideraba realmente un ideal realmente como un modelo y por otra parte los que veníamos del cristianismo la mayor parte de nuestra militancia naturalmente es cristiana bueno considerábamos al Che Guevara como el modelo del cristiano no nos importaba si era ateo o no era ateo porque no es ahí donde se juega realmente la carta brava donde todo se juega sino se juegan las actitudes y las actitudes del Che Guevara era la actitud realmente de quien está de quien es capaz de dar su vida por el prójimo la revolución es como dar su vida por la revolución es como dar la vida por el prójimo es decir solamente se puede hacer con grandes sentimientos de amor que es lo que caracteriza fundamentalmente al cristianismo y en este sentido yo he ido en aquella época he tenido varios viajes a Cuba he sido invitado por el partido cuando incluso cuando finalmente acá en las elecciones antes de la avenida de Perón en la que finalmente hay un proceso popular yo viajé a Cuba e hice me invitaron a hablar públicamente no en la plaza central de la revolución sino en la otra plaza realmente de manera que lo de Cuba siempre ha estado realmente presente no me acuerdo la otra pregunta cuál era bueno sí la otra pregunta era los religiosos que mencionaste pertenecían a alguna orden específica no 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 yo en general los que mencioné casi todos eran obispos o arzobispos en general que no pertenecían a una determinada orden sino que eran del gelo secular perfecto Rubén muchas gracias no sé si ahora si Jana quieres responder a la pregunta y te hizo llegar otra por interno también sí ya vi bueno con respecto a la relación entre la cúpula de las iglesias y la cúpula de los económicos no no sé mucho esto no significa que no haya existido pero no es mi área de estudio lo que sí está claro que mucho que Martínez es el consejero católico que muchos de los actores económicos son importantes también los miembros del grupo Azcuénaga que era un grupo de intelectuales económicos que se juntaba en Buenos Aires y que luego todos tuvieron no todos pero la mayoría tuvieron cargos dentro del gobierno militar para decidir las políticas económicas y que obviamente se consideraban cristianos buenos en línea con el discurso militar de que era un deber o sea que el plan de la de seguridad nacional la política de seguridad nacional era también vinculado al a ser cristiano y a tener todo lo que escuchamos hoy y luego por otro lado es también y eso es lo poco que sé de lo económico en cuanto a la iglesia católica que con el vinco con el gobierno les fue otorgado varios bienes bienes raíces bienes inmuebles y que hubo una acumulación a nivel económico también por parte de la iglesia pero eso ya es más por el vínculo con el gobierno militar y no tanto por los actores económicos y luego la segunda que era la pregunta por los actores económicos en Uruguay o la complicidad de actores económicos en las violaciones de derechos humanos no sé mucho de eso y si no me equivoco y por eso ya lo sabrán decir Nico y Stefi no sé si está platicado hablar de eso en algún momento si no sí puede recomendar artículos para la gente que le interesa sería buenísimo Ana lo de los artículos capaz que Nico tú nos puedes ayudar sobre la primera pregunta en términos la que habla de la relación entre las cúpulas económicas y religiosas hay un comentario solo complementario de eso es que en el mundo evangélico que tuvo una actitud cómplice con las dictaduras diría que hay por lo menos dos elementos por un lado muchas veces la defensa del gobierno militar y también en apoyo con el gobierno de Estados Unidos tenía que ver con el apoyo de un desarrollo de un modelo económico en la concepción del destino manifiesto y de la concepción protestante más liberal y más hegemónica digamos Estados Unidos no solo era el ejemplo de defender la cultura occidental y cristiana sino también que era un modelo de desarrollo económico y del modelo neoliberal como una forma de economía o sea había una dimensión económica en la dimensión religiosa que se defendía y se predicaba aparte de que los grandes dueños de capital o los representantes de los capitales transnacionales principalmente de origen angloyajón tanto norteamericano como británico estaban vinculados a iglesias evangélicas en casi toda América Latina de los representantes de las empresas especialmente estadounidenses e inglesas y después hay un autor que trabaja mucho el tema de cómo se evangelizó o se colonizó a pueblos originarios por ejemplo en el caso de Ecuador y Bolivia y otros países se enviaban misiones de civilización para luego instalar empresas como Shell o otras grandes empresas que iban a explotar los productos iban a explotar la selva o iban a explotar el petróleo o iban a hacer explotaciones grandes pero que tenían primero una avanzada religiosa que de alguna manera civilizaba y hacía más amigable con el empresario que iba a instalarse o con el capital que iba a instalarse en esos lugares o sea la religión y la evangelización por la colonización digamos la evangelización como forma de digamos de neocolonialismo o de explotación económica entonces ahí sí hago como un vínculo especialmente de las iglesias evangélicas de origen estadounidense ya en el siglo XX buenísimo Nico también para Miguel hay otra pregunta o también si alguien más del grupo se anima ¿cómo se puede entender la postura evangélica en torno a las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos? Voy a partir por la segunda pregunta justamente ahora con con un con un colega escribimos justamente el libro evangélico política Luis Orellana estamos escribiendo un libro sobre más que escribiendo un compilado de artículos que hemos hecho anteriormente sobre evangélicos e indígenas en Chile entonces hay un la iglesia evangélica excepto algunas algunas iglesias locales no no ha no no tiene una política de defensa de los derechos indígenas en particular más bien lo que lo que ha existido ha sido líderes particulares que han hecho defensa del mundo una de las denominaciones que más me ha llamado la atención en el caso Chile y bueno también los expertos porque nosotros somos más bien expertos en el mundo pentecostal que protestantes en general pero tiene que ver justamente con la política misional de los anglicanos post política reduccional por ahí por el año 1890 en Chile llegó un misionero anglicano de origen canadiense que tuvo una particularidad muy distintiva del mundo anglicano por un lado y por otro lado del mundo de las misiones liberales en tanto este misionero hizo una gran diferencia de la cultura mapuche él tradujo justamente el nuevo testamento y algunos textos del antiguo testamento los tradujo al mapudungo y no al español entonces fue llamativo porque la gran mayoría de la primer lugar por ejemplo las misiones católicas que habían en esa zona fundamentalmente los capuchinos ellos los textos lo traducían al español es decir trataban de españolizar o integrar al indígena al mundo al mundo a la sociedad chilena este líder justamente este pastor este misionero justamente reconocido como uno de los formadores uno de los grandes formadores de los líderes mapuche post reduccionales que más o menos van entre el año 1890 a 1950 y ahí aparecieron justamente aparece un senador lamentablemente no se disculpen mi postura pero lamentablemente conservador uno de los pocos uno de los primeros senadores propiamente mapuche que de apellido con yucar que tuvo el mundo mapuche y fue de origen justamente formado por Richard Seyley que fue el misionero canadiense y después aparece la iglesia metodista también aparece la iglesia luterana pero la iglesia luterana forma distintas escuelas en este amplio espectro mapuche pero fundamentalmente digamos vinculado más a los estudiantes colonos no a los mapuche y una que otra vez integraba mapuche pero no era la generalidad sin embargo la iglesia la iglesia metodista por ahí por el año 1920 va a formar un colegio que se llama se llama Richard Seyley ahí lo voy a poner por 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 el chat va a formar un va a comprar un un gran un gran sitio digamos amplio terreno de algo de 120 hectáreas de tierra y va a formar algo que se llama el vergel y vienen misioneros especialistas llama mucho la atención porque vienen misioneros agrónomos y especializados en lechería especializados en técnicas de la tierra y ahí va a aparecer un un misionero que se llama Dylan Bullock que primeramente fue anglicano y y luego por ahí por el año justamente el año 1920 justamente se no sé si llamarle conversión porque no es propiamente una conversión se se hace metodista y ahí lo estoy compartiendo metodista ¿por qué sacó a colación ¿por qué lo sacó a colación él? porque él va a ser una gran defensa de las tierras mapuche y y de hecho él va a ser va a promover bastante la creación de un parque que hoy se conoce como el parque Nahuelbuta que que es considerado como el el uno de los cinco parques más antiguos que tiene Chile el primer parque que fue nacional fue hecho por ahí por el año 1930 y y eso que que el pastor Bullock que él comienza a tramitar esto ya por el año 1930 fue aprobado en 1932 pero se oficializó en el año 1936 entonces es muy muy interesante este pastor misionero y que además se transforma en un en una especie de arqueólogo de arqueólogo autodidacta y empieza a hacer una defensa de la flora y de la fauna mapuche y además empieza a estudiar una me llama mucho la atención porque nosotros acá los chilenos para nosotros los chilenos los mapuches siempre estuvieron pero en realidad él hace un análisis justamente que los mapuches llegaron después y colonizaron esa tierra y se hicieron de esa tierra y él empieza justamente a hacer una gran defensa de la tierra de la comunidad y también hace una gran defensa sobre la la psicología social del mapuche porque hasta ese entonces casi todas las misiones lamentablemente tienen una postura bastante paternalista eso es una eso es algo casi ontológico de las misiones pero él no él decía que el mapuche justamente era una persona inteligente trabajadora pero que el mapuche de algún modo no le gusta no le gustaba teorizar sino le gustaban más bien los elementos prácticos y en segundo lugar los empezaban a activarse después de las dificultades entonces y en tercer lugar aparece en relación al mundo indígena aparece el pastor Braulo Mamani pero por el lado del norte cerca de la de la frontera con Perú y Bolivia justamente la frontera con Bolivia él es propiamente tal un 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 aimara convertido al mundo pentecostal en el año 1957 lo interesante de él es que él era un aimara y hacía uso de la lengua por lo tanto él comenzó a a ganar a la gente para el mundo pentecostal haciendo uso de la lengua y haciendo uso de la cultura aimara los sueños las misiones y todo lo que también se ha escrito en otras partes pero lo más interesante es que mientras el pastor Richard Seidler de origen canadiense hacía una gran defensa de la cultura decía que no se podía predicar el evangelio si no era a través de la cultura sin embargo Mamani por otro lado él era un gran crítico de la cultura una demonización de la cultura y ni siquiera era consciente de que la cultura era un transmisor un transmisor del evangelio sino que para él lo único importante eran ciertos elementos entre ellos la lengua en ese sentido para cerrar la pregunta como vemos no hay una defensa corporativa del mundo evangélico frente frente a los derechos frente a la temática indígena sino lo que hay más bien son ciertos ciertos preguntes y por último también durante la dictadura también asesinaron algunos líderes mapuche incluso un pastor mapuche de origen evangélico justamente por hacer una defensa a la cultura mapuche y en relación a la última a la última a la primera pregunta más bien sobre el apruebo o el rechazo en relación a la constitución política la postura del mundo evangélico bueno es una postura similar que aparece por ahí por el año 1988 es decir un mundo evangélico visiblemente visiblemente manifiesto por un lado por ejemplo estoy refiriendo a 1988 que estaba por el sí sí a la constitución sí a la al fin de la dictadura y otro por el no la dictadura entonces el sí y el no y de hecho por ejemplo en ese entonces uno de los grandes líderes pentecostales de ese entonces el pastor Vázquez decía toma un texto bíblico y él dice que en Dios todo es sí entonces y por lo tanto lo que es no es no es de Dios ¿ya? y hoy la situación es similar tanto los de rechazo como de apruebo ponen sus propios textos bíblicos para decir que Dios sí está por el apruebo y por el otro lado dice que Dios sí está por el por el rechazo ¿ya? así que bueno eso para darle la oportunidad a otros colegas listo buenísimo muchas gracias Miguel ya para ir cerrando vamos a responder dos preguntas más la primera la va a responder Lucas se puede afirmar que existe una alianza entre sectores militares y religiosos en América Latina que produce que producen ideologías tintes mesiánicos y para Nico actualmente ¿cuál es la relación directa con el modelo económico capitalista con la postura religiosa católica y evangélica a nivel latinoamericano? chicos bueno sintéticamente desconozco bastante el mundo evangélico y en sus distintas vertientes como hoy nombraba Miguel ahí creo que hay un claro avance sobre todo en los sectores conservadores mucho se ve en Brasil y en algunos otros países de América Latina respecto al catolicismo que quizás es lo que más conozco y al menos en Argentina eso está totalmente desactivado lo que existe son pequeños grupúsculos o grupos digamos con con cierta linealidad o continuidad con el pasado pero que no tienen casi incidencia son más bien grupos que han quedado reservados a sectores de las fuerzas armadas con un discurso muy similar o con esto que algún sociólogo llama de la teoría de los dos demonios renovada pero en general para el catolicismo al menos y para nuestras las fuerzas armadas de Argentina te diría que eso no existe distinto ya te digo es el panorama en América Latina en general de los grupos más conservadores vinculados a a las iglesias pentecostales y supongo que algunos reductos del catolicismo también eso por mi parte yo más que responder voy a hacer un spoiler de lo que viene la vez que viene así que vamos a abordar estas preguntas tanto lo de mesianismo como lo económico y religioso porque va a estar Emanuel Tau que es un doctor en filosofía bueno un doctor en filosofía y teología que es de tradición judía y él trabaja sobre el tema de violencia y mesianismo y política y Silvia Regina que es directora del DEI en Costa Rica seguramente desde un abordaje más centroamericano va a hablar del tema de los fundamentalismos cristianos cruzado con el tema de violencia y obviamente y modelo económico entonces lo que yo creo que sí que existe una realidad religiosa que legitima el modelo económico actual y que obviamente eso está más claro en el fundamentalismo cristiano tanto católico como evangélico en sus expresiones más politizadas y más vinculadas a las derechas religiosas y que existe una continuidad de esto que yo contaba desde los años 30 y 40 pasando por el crecimiento de los 60 y hasta la actualidad existe una línea de continuidad ideológica y teológica en las derechas religiosas mundiales y latinoamericanas obviamente pero la vez que viene creo que los aportes de Manuel y de Silvia van a ir en profundidad a este tema así que los dejo como picando porque ya estamos en la hora Bueno buenísimo entonces algunas preguntas ahí quedan en el aire pero como dice Nico ya las vamos a ir resolviendo creo que un agradecimiento especial a Rubendri por estar acá acompañarnos y compartirnos sus saberes también a Hanna que nos hizo el aguante desde Berlín y a Miguel y a Lucas y a Nico por también compartirnos pero no hicieron tanto aguante como el resto perdón entonces muchas gracias nos esperamos la próxima sesión con más preguntas y con muchas ganas de aprender chicos y chicas entonces un abrazo para todos no sé si Nico o el Sefi quieren decir algo más gracias por la invitación muchas gracias a todos y a todas por participar nuevamente y bueno saludos ahí están saludando en el chat también las diferentes personas que se están retirando bueno más o menos hubo unas 150 personas 146 participando todavía quedamos 100 pero ya es la hora un placer Rubén muchísimas gracias no sé si querés dos minutos para alguna palabra más de cierre o algo un saludo ¿te acordás que tenés que activar el micrófono Rubén? bueno gracias por los comentarios en el chat es un grato espacio si esta sesión bien ahí lo activé bueno muchísimas gracias por la invitación realmente bueno y sigamos adelante gracias Rubén bueno muchísimas gracias bueno nos estamos encontrando la próxima entonces en este curso religión política de derechos humanos muchas gracias gracias